como están amigos este una vez más aquí con ustedes pero en esta ocasión no voy a hacer vídeos como lo que usualmente venía haciendo en esta ocasión quiero darles a conocer algo la cual yo padezco y creo creo que muchas personas de igual manera lo padecen en este caso es cuando es la gastritis normalmente yo padezco de gastritis es una enfermedad bastante feo porque no te sientes cómodo todo todo el día noches cada vez cuando te despiertas por la noche sientes un gran ardor desde la boca del estómago sientes que tienes ganas de vomitar vas al baño corre si quieres vomitar y no vomita nada porque simplemente son síntomas que te hace hacer sentir todas esas molestias entonces durante todo es ese tiempo yo he recurrido con doctores médicos naturales hierbas y todas las demás cosas pero nada nada me ha hecho efecto entonces alguien me dijo tomate este a estos productos naturales no quiero no quiero dar nombres de los productos naturales porque tampoco quiero decir que todos esos productos son malos o no sirven simple y sencillo cada sistema humano son totalmente diferentes entonces recurrir a muchos medios naturales pero no el último producto natural que provee es la papa me dijeron agarra la papa pues la casca de la papa tiene mucha fibra y lo pones a licuar en una licuadora y te lo tomas como licuado lo hice de igual manera no me sirvió como se dan cuenta aquí tengo algunos cuantos medicamentos que he tratado de consumirlo pero no nada nada me ha hecho bien esto ya lo termine si se dan cuenta ya no tengo nada en esta ocasión quiero mostrarles algo la cual a mí si me está ayudando ojalá ojalá que esto les ayude a ustedes de igual manera como curar la gastritis esto les voy a enseñar es muy simple y sencillo van a la tienda estos son huevos lo vamos a lavar esto para que lo vean como como puede quedar este remedio muy simple y sencillo bueno eso sí tienen que tener un buen estómago para para esto les voy a enseñar cómo se prepara esto es la pura la pura clara del huevo no no le agreguen la yema porque eso no les va a servir este es colesterol yo por lo usual siempre uso dos o tres en ayunas por las mañanas sin comer nada hago esto y me ha ayudado como ustedes no tienen idea ok como ven vamos a ver esto así va a quedar ok porque porque en ayunas porque en ayunas cuando el estómago se encuentra vacío la herida de la gastritis es cuando está totalmente abierta y esto como lo ven es bien que la gelatinosa y te protege toda toda la herida de la gastritis y eso hace cada la alimentación que ya comiences a a procesar durante el día ya esto lo hace resbalar y no te está lastimando las heridas porque usualmente la alimentación es el que nos hace lastimar las heridas cada vez que comamos algo pasa sobre la herida y nos lastima y eso nos causa dolor y produce gases estomacales esto te protege y cuando esto es esta capa está sobre la herida la herida se va cicatrizando por dentro como que vuelvo a repetir esto tiene tienes que tener un buen estómago para hacerlo y vale la pena y no se ocupa hacerlo tanto tiempo basta con que lo hagas durante dos semanas las heridas consecutivas por las mañanas en ayunas y verás que quedarás listo bien a como lo ven sencillo y simple espero que este remedio natural les puedan servir a ustedes al igual que a mí me está haciendo bien vuelvo a repetir no quiero decir que los demás tratamientos no sirvan si sirven pero todos son químicos todo contiene drogas entonces esto no es químico tampoco contiene droga y es una capa gelatina gelatina que te hace sentir bien te hace refrescar el estómago y te cicatriza la gastritis amigos nos vemos en una pronta transmisión